Enchufao Music La tengo amarrada en casa Saluda a todo el que pasa Al estilo militar Y después se va a fumar Para los bancos de la plaza Y después se va a fumar Para los bancos de la plaza Óyeme Sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices Está bien humoso Óyeme Sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices Está bien humoso Señores, tengo una vaca Que compré en el 38 Y siempre pongo un bizcocho Al ladito de la estaca Tengo una gallina placa Que la compré en Guayanilla Se encarame en las tablillas Pone huevo de guinea Y vete, y vete pa' que la veas Escribiendo en maquinilla Venga junto Y vete pa' que la veas Escribiendo en maquinilla Óyeme Sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices Está bien humoso Óyeme Sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices Está bien dudoso Música 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 Ua, ua, eso que tú dices también dudoso Oye, besame y coseame y filoso Ua, ua, eso que tú dices también dudoso Con plan Isabel a un gallo Orgullo del gallinero Y es porque canta un podero Sin música y sin ensayo También yo tengo un caballo Que con prensa está Isabel Es más lindo que un clavel Desde el rabo hasta el jocico, mira Y no hay llego en Puerto Rico Que no tenga un hijo de él Y no hay llego en Puerto Rico Que no tenga un hijo de él Que hay la cundo, ah Oye, besame y no sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices también dudoso Oye, besame y no sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices también dudoso Dios mío, será un espíritu Ua, ua, eso que tú dices también dudoso Ua, 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 eso que tú dices también dudoso Ua, ua, oye, besame y no sea mentiroso Ua, 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 eso que tú dices también dudoso Ua, ua, eso que tú dices también dudoso Gracias por ver el video.